hola vamos a fabricar una dobladora de barras de metal de buena calidad veremos el proceso completo y en el vídeo te explicamos cómo acceder a los planos totalmente gratis comenzamos preparando las pletinas acá vemos la que servirá de anclaje preparamos cuatro planchas perforadas idénticas las fabricamos con pletina de 3 16 por una y media pulgada procedemos a armar el brazo fijo de la dobladora está formado por dos planchas y un trozo de ángulo que sirve de separador el brazo pivote es similar este incluye una palanca para realizar el doblado finalmente pintamos y armamos el equipo utilizamos ocho rodamientos 6002 y tres tornillos de 9 16 si te gustó el vídeo suscríbete y danos un me gusta veamos algunas pruebas de funcionamiento doblamos una cabilla o barra de tres octavos ahora una pletina de una pulgada por un octavo incluso podemos intentar hacer un rolado para acceder a los planos con despieces y dimensiones vea la descripción del vídeo gracias por ver el vídeo